Música Muy buenas chicas, muy buenas chicos, soy Diego y Prieto y estamos en una nueva noticia Grandes noticias para los fans de Microsoft Y es que atentos porque la Xbox One X ya ha vendido más que PS4 Pro en Amazon en 2017 Y es que esto no quiere decir que haya vendido mucho más a nivel global que PS4 Pro Pero en dicha tienda así lo es Y es que las comparaciones entre One X y PS4 Pro no van a parar de suceder Y bueno, se ha desvelado a través del medio Windows Central que Xbox One X ya ha superado a PS4 Pro en Amazon USA Dentro de las listas de productos más vendidos de 2017 Esto desde luego, como bien digo, no quiere decir que la consola ya haya superado a PS4 Pro Ya que no solo estamos hablando de un... de momento solo estamos hablando de un único punto de venta, ¿no? Sino que aquí no entrarían las ventas de la consola de Sony en 2016 Aún así, son muy buenas noticias para Microsoft Porque parece que Xbox One X está convenciendo a los usuarios Y eso que todavía no ha salido, ¿no? La verdad es que son grandes noticias sin duda alguna Pues para Xbox One, sin duda Os dejo el tuit y la imagen que confirma esto Y nada más Muchísimas gracias a todos por estar ahí Like y favoritos Y nos vemos en la siguiente Hasta la próxima Chao Chau.